Ante todo, quiero agradecer por la iniciativa, lo hago cada vez que se realiza este evento, pero de manera particular en esta ocasión, porque, como todos saben, exactamente hoy se cumplen 750 años de la partida de Santo Tomás de este mundo, de su entrada al cielo. Entonces es un día particularmente importante para todos los que amamos a Santo Tomás, a la verdad y a nuestro Señor. Además, es el aniversario del célebre discurso de la conferencia que diera en el año 1974, hace 50 años, Cornelio Favro en el Campidolio, sobre Santo Tomás, Maestro de Libertad. Es una conferencia espléndida, hermosa, para la cual Favro se preparó con todo cuidado y con toda reverencia. Así que bueno, también a él de algún modo va dedicada esta presentación como agradecimiento y homenaje por tantas cosas que hemos recibido de él, y por supuesto, sobre todo a Santo Tomás, que es una luminaria para la Iglesia, que no ha sido ni será jamás superado, y que es una referencia segura para todo hombre de buena voluntad que quiera de verdad buscar la verdad. Comenzamos, y comienzo con una pequeña introducción, porque todos conocemos más o menos la doctrina de la escuela tomista sobre el libre albedrío. En líneas generales se dice que el libre albedrío es vis electiva mediorum servato ordinat finam, la capacidad de elegir los medios a vida cuenta del orden al fin. Esta capacidad radica en la voluntad, en cuanto que la voluntad subyace al influjo del intelecto, el cual le presenta a su objeto, presenta al objeto a la voluntad, que es el bien en general. De aquí se sigue, se desprende, que la voluntad goza de libertad de opción entre los objetos que no realizan plenamente la razón de bien. Sin embargo, esta libertad de opción no se refiere nunca, nunca al fin, sino a los medios, y no se mantiene en la visión beatífica, el estado de plenitud y de felicidad perfecta del hombre, puesto que Dios, visto intuitivamente, será amado de manera necesaria en cuanto a la especificación, el contenido de la realidad amada, y en cuanto al ejercicio del acto beatífico, del acto del amor. Así, desde una consideración teológica, la libertad sería un medio para que el hombre pueda alcanzar la salvación, para que pueda definir desde esta vida su destino eterno. Pero ella cesaría en el estado de gratitud, a no ser que se la considere en sentido figurado como situación definitiva de estar libres de, del pecado, de la condenación, del demonio, de las miserias de la condición humana actual, etc. O en sentido metafórico, en cuanto que se identificaría esa libertad con la necesidad imperativa del amor beatífico. Y así hablan algunos de libertad de eminencia, pero en el sentido que acabo de mencionar. Esta presentación elemental refleja, resume, recoge, en breves rasgos, lo que se puede considerar la doctrina de la escuela tomista sobre la libertad. Sin embargo, todo esto está muy lejos, muy lejos, de reflejar la auténtica doctrina de Santo Tomás. Y no podía ser de otro modo, porque se trata de las consecuencias a las que ha llevado el olvido del S tomasiano, que es el más grande descubrimiento de Santo Tomás, que equivale en el contexto de la filosofía a los descubrimientos más recientes de la mecánica cuántica, el bosón de Higgs y cualquier otra cosa que se quede a comparar. Equivale, lo digo, para que uno se dé una idea. En realidad lo supera ampliamente. La recuperación del auténtico significado del S tomasiano no podía no tener repercusiones decisivas en lo tocante a la comprensión de la libertad. Y así abordaremos tres puntos. Primero, consideraremos la pertenencia originaria de la libertad radical a la voluntad. Segundo, el ejercicio del acto libre y la moción originaria de la voluntad. Por último, la inclusión del influjo divino en la constitución misma del acto libre. Bien, primer punto elemental, esta pertenencia originaria de la libertad radical a la voluntad. Sabemos que el término libre albedrío, el primero que lo propone es tertuliano, en el De Orazione, y después, poco después, Orígenes también. Después San Agustín escribe un libro maravilloso, de libro arbitrio. Santo Tomás recoge el término de toda esta tradición. Antiguamente se conocía de algún modo el tema de la libertad, pero el término libre albedrío no se utilizaba. En cuanto a las divisiones, se solía distinguir las libertas a coacciones, estar libres de coacción, libertas a miseria, y libertas a pecati, terminología de San Anselmo, que San Tomás sigue muy de cerca. Pedro Lombardo también recoge esta terminología, pero Santo Tomás para el tema de la libertad sigue a San Agustín, pero sobre todo a San Anselmo, del cual toma ideas, aunque hace citas de San Anselmo ad sensum, según el sentido que Santo Tomás lee en la letra de Anselmo, pero se trata de expresiones que, tal como Santo Tomás las formula, no están en San Anselmo. Son siempre un aporte de Santo Tomás. Santo Tomás hizo esto toda la vida, siendo tan humilde, él procura siempre esconder sus novedades y sus descubrimientos bajo la autoridad de los padres de la iglesia, sobre todo, que él admira y reverencia. La libertad a miseria y a pecati es la libertad con respecto a lo que puede ejercer una influencia que dificulte la autonomía de la persona. Así, el que está en pecado, tiene todo el combate con el pecado, es siervo del pecado, y están las consecuencias del pecado, las penalidades de esta vida, la condición miserable de esta vida. Pero más radical, en la raíz de esto, está la libertad a coacciones. Es ahí donde se habla propísimamente de libre albedrío, y es lo que hoy en día se prefiere llamar la libertad radical. Se toma a partir de esta consideración del estar libre de coacción. Pero esta libertad de coacción no se refiere a cualquier dimensión de la persona, del alma humana, se refiere de manera muy precisa y muy particular a la voluntad. Establezco la premisa que todo lo que digamos de ahora en más se va a referir en primer lugar al alma humana, al alma del hombre, pero también, además, indirectamente, al espíritu angélico. Los ángeles también gozan de todo lo que diremos, aunque de manera un poco diferente, pero es la misma estructura de fondo, el mismo principio. Pues bien, el fundamento inmediato, que es de lo que nos ocupamos en nuestro análisis hoy, el fundamento inmediato y directo de la libertad radical, pues debe ser visto, identificado en la espiritualidad misma de la voluntad, la cual le permite reflexionar, volver sobre sí dentro del ámbito del objeto que la especifica, que es el bien en común, el bono. Como la voluntad puede querer todo lo que es un bien, y como su acto mismo es un bien, la voluntad puede querer su propio acto. Así, esta reflexión, este volcarse, no es un acto consciente intelectual, como cuando uno reflexiona sobre un tema, sino que esta flexión de la voluntad sobre su propio acto le permite ser dueña de este acto, de tal modo que la voluntad, veremos después un poco mejor por qué y cómo, se mueve ella misma desde sí misma a querer. Pasa al acto de querer cuando quiere pasar al acto sin que nada la obliga a ello coercitivamente, ni desde afuera, ni desde adentro. Esta estructura operativa es una consecuencia de la identidad de la voluntad en cuanto potencia espiritual tendencial, es especificada por el bonum in communi, el bien en general, y orientada al fin. Pero por eso justamente es una propiedad. Propiedad en sentido técnico del término. La libertad radical es una propiedad de la voluntad. ¿Qué quiere decir propiedad? Propiedad es un resultado que se impone necesariamente a partir de la esencia de una cosa. De tal manera que suprimir la propiedad equivale a negar la presencia de esa cosa, ya que la propiedad se sigue de la cosa misma. Del mismo modo que la constitución de un triángulo se sigue necesariamente que la suma de sus ángulos da 180 grados, y por eso se dice que esa suma es una de las propiedades del triángulo, de la constitución de la voluntad como apetito espiritual se sigue esta capacidad de dominio sobre su propio acto. Por eso santo Tomás sostiene dos tesis y hace una corrección sobre una interpretación que algunos autores de su época proponían sobre la libertad. El angélico sostiene ante todo que el libre albedrío no es una potencia distinta que deba elencarse al lado del intelecto y de la voluntad, que no es tampoco una simple manera de obrar conjunta de estas dos potencias, sino que el libre albedrío se identifica con la voluntad misma como potencia. Sin embargo, no es en realidad la voluntad misma, sino que es una propiedad consecuente a la naturaleza de la voluntad. En cuanto que la voluntad, gracias a esta propiedad, puede imperar, ordenar, comandar, ser la comandante la que enseñorea los actos de las demás potencias, de todas, en este sentido, el libre albedrío, la libertad radical, afirma santo Tomás, designa dinámicamente tota anima, el alma entera. Pero como el libre albedrío es una consecuencia de la voluntad, cuando se lo define, como decía Pedro Lombardo, como liberum de voluntate judicium, juicio libre de la voluntad, lo digo a propósito así, lo traduzco a propósito así, santo Tomás explica que liberum de voluntate judicium no quiere decir juicio que versa acerca de la voluntad, sino que se trata de una sentencia final que emana de la voluntad. La preposición latina de no significa la materia acerca de la cual versa un juicio, sería la voluntad, un juicio del intelecto, sería la voluntad en este caso erróneo, sino que de allí significa aquello que es fuente, surgente, denota el origen y la procedencia. Se trata de una sentencia que emana de la voluntad y por eso es un juicio, figuradamente, pronunciado libremente desde la voluntad misma. Y por eso concluye santo Tomás. De ahí que el hecho de que la elección sea libre esto procede de la naturaleza de la libertad, nuevamente la propiedad, en sentido técnico del término. Esta identificación de la libertad como propiedad de la voluntad es tan importante que santo Tomás lo repite un sinnúmero de veces, no voy a citar, tengo que ir abreviando, lamentablemente, en el tiempo. Aquí, en esta propiedad, se encuentra el núcleo originario, inmediato y constitutivo de la subjetividad existencial. En cuanto a que a partir de esta capacidad la voluntad de ejercer su influencia no sólo sobre ella misma, sino sobre los actos de las demás potencias y, por eso mismo, incluso sobre los objetos a los que se aplican esos actos. Santo Tomás reconoció siempre esta capacidad de la voluntad, pero solamente en el último periodo de su actividad académica, exactamente después del 8 de diciembre del año 1270, va a comenzar a acentuar esto con toda la fuerza, dedicándole particular atención y proporcionando la demostración decisiva para fundamentar esto. Antes lo declaraba, lo afirmaba, lo argumentaba en cierto modo, pero recién ahora proporciona una argumentación inapelable y decisiva y explícita. Se trata de lo desarrollado en la cuestión 9 de la prima secunde, de la Suma de Teología y, sobre todo, en la cuestión disputada 6 sobre el mal, que es el texto más profundo y analítico que jamás se haya escrito sobre la constitución de la libertad creada. Como el análisis de Santo Tomás se refiere a la operación más cualificada de la naturaleza espiritual, que es la forma más elevada de vida, Santo Tomás comienza distinguiendo dos aspectos que están siempre presentes en toda acción y, sobre todo, en toda operación. Por un lado, está el aspecto del contenido de la acción, como, por ejemplo, cuando veo un cuadro, veo un cuadro de Monet o un cuadro de Caravaggio. El cuadro de Monet o el cuadro de Caravaggio son el contenido del acto vital de la operación de ver. Sin embargo, además del contenido, está el acto mismo de ver, el acto mismo, que se llama visión, que se ejerce según uno u otro de los contenidos y que puede ejercerse o no ejercerse. Si cierro los ojos, no veo. Si los abro, veo. En todos los casos, la presencia del objeto, el estímulo, suscita espontáneamente la reacción, la respuesta por el lado del sujeto, sin posibilidad alguna de resistencia. Abro los ojos, me aparecen las figuras, los colores, y veo. La luz me impacta, no puedo impedirlo. Las cosas son distintas si se considera la voluntad. Es la única excepción. En efecto, Santo Tomás explica que la voluntad requiere siempre para actuarse la presentación objetiva del bien. Eso es claro. Esto quiere decir que ella requiere el concurso del intelecto, el cual no mueve a la voluntad como una cosa, mueve a otra cosa, una cosa que es causa eficiente, ejerce su influjo sobre otra cosa que sufre el influjo de la causa eficiente. Sino que el intelecto mueve a la voluntad, sicut ostendens ei, id incuod tendere debiat, como mostrándole, indicándole, aquello hacia lo cual conviene que tienda, aquello hacia lo cual debería tender, debe tender. Esta moción del intelecto, entonces, es al modo de presentación, de ostentación, de propuesta. La voluntad siempre se mueve a partir de esta presentación propositiva. Esto se refiere al momento del objeto, del contenido del acto. La entrada del objeto al alma requiere la mediación insustituible del intelecto. Después, otra cosa distinta es la respuesta subjetiva a esta presentación. Así, para considerar si la voluntad es libre, cuándo y cómo, hace falta considerar los dos aspectos, el aspecto del contenido y el del ejercicio del acto. Ahora bien, cuando el intelecto propone a la voluntad de un objeto deseable, un bien, puede ocurrir que el objeto no, que el intelecto no encuentre opciones, que no pueda mostrar más que bondad, aspectos de bien. Se trata del caso de la noción misma de felicidad y del caso del bien supremo, que es Dios visto intuitivamente, no mediante la fe como accedemos a él ahora, visión beatífica. En esos casos, el intelecto no puede discurrir entre opciones porque el objeto no deja margen a opciones, no ofrece ningún aspecto bajo el cual carezca de apetibilidad. Así el objeto agota la razón de bondad, que es la apertura constitutiva de la voluntad. La voluntad tiene su apertura completamente colmada por esos dos objetos, de manera formal, por la noción de felicidad en general, de manera real, por el bien supremo visto intuitivamente. En todos los otros casos, el intelecto puede discurrir porque hay distintos aspectos apetecibles en la cosa y no apetecibles también. Esta actividad discursiva del intelecto por la cual él puede ir viendo y discerniendo las distintas opciones, santo Tomás la llama cogitatio, pensar, diríamos, pero es discurrir, pensando, calibrar, cribar. Y esto es lo que en otros contextos también santo Tomás va a llamar concilium. Así, cuando el objeto se impone de tal manera que no le permite al intelecto entrar en modo searching para verificar si hay otros aspectos de bondad o de carencia de bondad, entonces el objeto no le permite al intelecto cogitare, se le impone. Y la voluntad entonces no puede al intelecto obligarlo acoyitar porque el intelecto reacciona espontáneamente ante la presencia del objeto que se le impone. Por eso la voluntad no puede más que adherir a ese objeto sin otra opción. Aquí el objeto mismo impide que la voluntad mueva al intelecto acoyitar. El intelecto transmite fielmente la presencia del objeto. Pero eso se refiere al contenido de tal modo que con respecto a Dios visto intuitivamente la noción misma de felicidad la voluntad carece de opción por lo que se refiere al contenido. En cambio con respecto a todos los otros bienes la voluntad goza siempre de opciones. Puede elegir y con respecto entonces a todos los otros bienes finitos ella siempre libre. Pero y aquí está la novedad incomparable de la argumentación tomasiana la voluntad puede mover al intelecto acoyitar acerca del acto de la voluntad misma. Este acto es siempre singular y se distingue de otros actos singulares y por eso el intelecto puede siempre 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 coyitar acerca de este acto y como acerca de este acto se puede coyitar siempre entonces esto muestra que hay en la voluntad una capacidad por la cual es dueña de su propio acto y gracias a la cual ella ejerce a diferencia de las pasiones en las cuales el objeto arranca el acto la voluntad ejerce siempre un señorío sobre su propio acto y esta segunda coyita no produce la libertad en la voluntad con respecto al ejercicio del acto sino que la presupone no la causa sino que muestra que hay en la voluntad una capacidad de dominio de su acto así por lo que respecta al sujeto mismo espiritual el origen de su movimiento de su reacción ante la presencia del objeto está siempre en su propio poder esta estructura es insuprimible y es lo que constituye la libertad radical el núcleo más profundo e inexpugnable de la subjetividad existencial es el centro constitutivo del yo Dios mismo no puede suprimir este acto no puede violentarlo de ninguna manera así para santo tomás hay una inconmensurabilidad entre el contenido y el ejercicio del acto este último no puede ni debe ser deducido a partir del objeto porque no nace de él ni se reduce a él de la misma manera que el ens ese no puede ni debe ser deducido a partir de la esencia porque no nace de la esencia ni se reduce a ella y de la misma manera que el ese funda todo el contenido de la esencia en el ens el ejercicio del acto funda la presencia del contenido en la subjetividad existencial por eso del mismo modo que el ese no es la fructificación de la esencia tampoco el ejercicio libre del acto es la fructificación de la presencia de un objeto cualquiera que sea justamente por eso porque pertenecen a distintos órdenes el intelecto no es capaz de producir este tipo de activación de la voluntad ahora bien si la voluntad de todos modos requiere de la presencia del bien para activarse pero esta sola presencia no es suficiente para suscitar su acto nos tenemos que preguntar de dónde viene la activación primera inmediata más profunda originaria de la voluntad de ella misma imposible porque la voluntad es una potencia operativa y entonces su situación inicial originaria es potencial y esto nos lleva al segundo punto el problema de esta moción originaria de la voluntad en efecto santo tomás se plantea en el mismo texto la cuestión 6 de malo se va planteando la cuestión de la influencia recíproca entre este cogitar el concilium la deliberación y la voluntad que mueva el intelecto a considerar y el intelecto que presenta y la voluntad que mueva a seguir presentando y santo tomás dice es imposible que se haga una regresión al infinito de tal manera que tiene que haber un primero este es un punto que no puedo demostrar ahora es el ABC para quienes hayan estudiado metafísica tiene que haber un primero que mueva y este primero no puede ser sino Dios mismo el primer santo tomás joven todavía de la suma de teología prima pars sostenía que el origen era simplemente la presentación del bien por parte del intelecto después santo tomás reflexiona profundiza y se da cuenta que no y viene a los temas que estamos diciendo en este momento y por eso dice que hace falta además una moción divina de Dios directa primera inicial también sobre la voluntad no basta la sola presencia del objeto entonces es Dios el que mueve a la voluntad ¿cómo la mueve? bien el objeto de la voluntad es el bien en general bonum incomum dicho objeto la especifica como potencia le proporciona su identidad específica la voluntad es la potencia tendencial espiritual del bien en general así puesto que bajo la razón de bien cae todo ente todo lo que es en la medida en que es justamente por eso todo ente de algún modo la puede mover bajo este respecto la puede atraer pero justamente porque todo bien todo ente participa del sumo bien que es Dios todo ente participa del S por esencia que es Dios en realidad al tender al bien la voluntad siempre bajo razón del objeto tiende tiende a Dios que es el sumo bien en este sentido de un modo implícito e inconsciente la voluntad al buscar cualquier bien en el fondo 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 siempre está buscando a Dios bajo este respecto entonces es el bien supremo el que mueve con una moción objetiva a la voluntad cito a santo Tomás cualquier bien creado es un bien particular solo Dios es el bien universal pero universal no en el sentido abstracto es el bien supremo que posee en sí todo lo que pueda haber de bondad por eso solo Dios planifica la voluntad y puede moverla suficientemente como objeto esto va a ocurrir de modo necesario en la visión beatífica en este momento en esta vida no sin embargo detrás de cualquier bien está la aspiración al bien supremo que atrae pero aunque la voluntad esté especificada en cuanto a voluntad por el bien sin embargo ella no apetece todos los bienes de la misma manera dentro de esta especificación constitutiva la voluntad es activada por Dios con una inclinación hacia el bien de la persona a la cual la voluntad pertenece como potencia operativa y esta es la manera más propia y más profunda de mover de Dios añade santo Tomás similiter autem et virtus volendi a solo deo causatu de manera similar también la fuerza la capacidad activa de querer es causada por solo Dios en efecto querer no es otra cosa que una inclinación una cierta inclinación hacia el objeto de la voluntad que es el bien universal ahora bien inclinar hacia el bien universal es algo propio del primer motor de tal manera que es propio de Dios mover de ambas maneras la voluntad pero máxime estoy citando a santo Tomás segundo modo sobre todo de la segunda manera interios eam inclinando aunque es prerrogativa de Dios atraer la voluntad desde afuera sin embargo y termino la citación lo más propio de Dios es inclinar a la voluntad desde adentro esto solo Dios lo puede hacer esta inclinación no debe ser identificada con la simple apertura constitutiva de la voluntad hacia el bien en general sino que presupuesta esta apertura constituye una activación primigenia por la que la voluntad apetece su primer apetecible que es el fin último la beatitud Dios mueve entonces sobre todo y principalmente a la voluntad desde el interior de la voluntad misma es decir subjetivamente desde el sujeto inclinándose a la volcándola hacia el bien como fin la inclinación al fin último es la primera activación de la voluntad y no cae no puede caer bajo una decisión libre Dios inclina directamente la voluntad al bien claro esta afirmación suscita numerosos problemas en efecto todos sabemos que hablando de manera objetiva la criatura espiritual no puede encontrar más que en Dios en solo Dios su felicidad esto es el ABC y esto se puede demostrar incluso no hace falta ser católico pero también es una cuestión que los católicos saben además por la fe católica bajo esta consideración el fin último de la criatura espiritual hombre ángel no puede ser otro que Dios pero si las cosas están así deberá acaso decirse que la voluntad tiende explícitamente a Dios en cuanto fin último desde el primer instante de su activación santo Tomás sabe perfectamente que la mayoría de las personas no busca a Dios como fin último de hecho hay una cantidad enorme en nuestra época de ateos quiere decir que la voluntad de estas personas no está activada en orden al fin último imposible decir que la voluntad está activada y decir al mismo tiempo que está activada hacia el fin último es decir lo mismo de modo que afirmar una activación de la voluntad y negar al mismo tiempo su orientación al fin último es incurrir en una grosera contradicción y esto nos plantea una aporía por un lado sabemos que Dios activa la voluntad orientándolo al fin último que es en realidad Dios mismo por el otro sabemos que son más bien pocos los hombres que buscan realmente su felicidad en la unión con Dios dos certezas pero en colisión y a esta dificultad santo Tomás responde diciendo que la activación subjetiva por la que Dios inclina la voluntad al fin último es una activación indeterminada se refiere a la beatitud o la felicidad la bienaventuranza in comuni en general según la razón común de beatitud y no se refiere a la beatitud en esta o en aquella cosa todos los hombres coinciden pues en el deseo natural de la beatitud pero difieren en la manera de establecer cuál es para cada uno esa cosa esa realidad que los hará felices por eso hay un paso que va desde esta tendencia al fin en concreto siempre pero indeterminado hacia el fin último determinado ¿quién es el que produce este paso de la tendencia la activación que Dios produce en la voluntad hacia la bienaventuranza de manera indeterminada este paso entonces de esta tendencia indeterminada a la determinación precisa del objeto y término de esta tendencia ¿quién produce eso? la voluntad y la voluntad lo hace libremente cito a santo Tomás la potencia misma de la voluntad por lo que a ella toca es indiferente con respecto a múltiples posibilidades pero que pase hacia este o aquel acto de manera determinada no viene de otro que la determine sino de la voluntad misma justamente este acto es el acto que santo Tomás llama intención del fin la intención del fin implica siempre la determinación concreta de esa tendencia indeterminada que define el dinamismo activo de la voluntad de ahí que Fabro tenga razón Cornelio Fabro es el más grande tomista de todos los tiempos de ahí que tenga razón en lo que quiere decir cuando habla de elección del fin último en concreto pero también de ahí que se equivoque en cuanto a la terminología técnica elegida santo Tomás no niega que la intención finis implique una determinación activa libre del fin último en concreto y que la persona en concreto se cualifique moralmente a partir de esto santo Tomás afirma esto claramente pero esta determinación activa del fin último en concreto es una preferencia absoluta por la cosa que es el fin último en concreto de tal modo que se diferencia radicalmente del acto libre mediante el cual se selecciona una cosa entre varias opciones a partir de un criterio de referencia es para ese acto que técnicamente el último santo Tomás reserva el nombre de elección cuando santo Tomás dice que el fin último no se elige bajo ningún concepto no quiere decir que no haya una determinación libre y activa y personal de este fin lo que quiere decir es que esta determinación libre y activa es absoluta no se hace en base a otro criterio que ella misma y eso lo diferencia de la elección la escuela Tomista en cambio lamentablemente ha sostenido siempre que la intención del fin último no es libre es única ya está predeterminada y que todo se juega a nivel de la elección lo cual conlleva como consecuencia la caída en el intelectualismo socrático todo el problema de la moralidad de los actos del mal moral del pecado se reduciría a un error en la apreciación de la relación o proporción de los medios al futuro con respecto a este punto habría proporciones para precisiones para hacer pero las dejo porque tengo que ir resumiendo a este acto la intención del fin último en cuanto que libremente determina cuál es la realidad que va a constituir mi felicidad en concreto santo Tomás lo llama también determinatio finis prestabilire si vi finem si vi finem prestituere si vi finem constituere etcétera se trata de un acto libre por el cual la tendencia indeterminada que Dios con la que Dios activaba la voluntad con respecto al fin en general en comuni se concretiza se determina perdón porque estamos siempre hablando de una tendencia concreta se determina concentrándose en torno a una realidad dicho esto surge una nueva apolí la activación indeterminada la produce Dios pero la determinación la produce la voluntad y esto formulado así parecería llevarnos a afirmar que Dios queda excluido al menos bajo el segundo aspecto santo Tomás parece sostenerlo tiene un texto que cito Dios mueve la voluntad del hombre y sin este sin esta moción universal el hombre no puede querer nada pero el hombre mismo se determina a sí mismo por la razón a querer esto o aquello el concepto de razón en santo Tomás en estos contextos incluye el intelecto y la voluntad este texto es de la última época de santo Tomás y nos plantea serios problemas porque parece que entonces Dios activa en general después Dios se retira y la voluntad se las tiene que arreglar para hacer su determinación pero Dios no está metido ahí y si Dios no está metido ahí hay algo que está fuera del alcance de Dios y esto no puede ser pero si Dios está metido ahí entonces parecería que Dios tiene que determinar a esto y acá entonces se plantea seriamente el problema de la fundación de la libertad ¿cómo hace Dios para estar presente fundando el pasaje de la voluntad de la indeterminación a la determinación haciendo que ella se determina libremente pero sin imponerle una determinación que Dios mismo en su soberano arbitrio habría decidido las respuestas de la escuela tomista que citan algunos textos de santo Tomás también son insuficientes si no se entienden del modo en que santo Tomás las entiende porque santo Tomás no puede estar explicando todo el tiempo todas las cosas pero decir que Dios está siempre presente y a las causas a los efectos que quiere que surjan contingentemente les prepara causas contingentes y entonces el acto libre queda fundado esa respuesta puede limitarse simplemente a una vía de escape literario gramatical pero no resuelve el problema si es Dios el que toma la decisión de que yo ejecute un acto creando en mí la ejecución del acto entonces por cuanto eso parezca un acto libre en realidad caemos en Espinosa la libertad individual se reduce a mera apariencia e ilusión por eso esto nos lleva al tercer y último punto cómo se produce la inclusión del acto divino del influjo divino en la constitución del acto libre y esto es el centro entonces metafísico de la fundación de la libertad radical en estos términos el problema de esta fundación se identifica con el problema de la compatibilidad compatibilidad entre omnipotencia divina y libertad creada es este problema que lleva a Sartre a negar la existencia de Dios si Dios existe no soy libre pero soy libre entonces Dios no existe antes que él profundamente Spinociano el primer idealista absoluto Schelling había propuesto una solución muy distinta con la que pretendía salvar ambos extremos la libertad del hombre y la unipotencia divina Schelling decía que ninguna potencia puede ser pensada al lado de la omnipotencia si la omnipotencia es realmente omnipotencia por eso la libertad individual que no se puede negar tiene que ser reconducida a la omnipotencia divina ella es una expresión libre de esta omnipotencia de la cual por consiguiente forma parte por eso Schelling sostiene que para fundar la libertad hace falta el panteísmo en definitiva vuelve a caer en Spinoza Kierkegaard había escuchado a Schelling va a recoger esta idea de la comparación entre libertad y omnipotencia pero va a ofrecer una solución diametralmente opuesta justamente dice él lo propio de la omnipotencia si realmente es omnipotencia es su capacidad de ejercer su poder sin que éste disminuya de tal manera que en su accionar la omnipotencia no se dispersa no se diluye no se pierde en lo otro retorna sobre sí misma se recupera a sí misma nada pierde justamente por eso el signo más grande de que hay omnipotencia es que la omnipotencia puede poner otra potencia independiente sin perder nada por eso aquí Kierkegaard funda mucho mejor que Schelling la libertad sin embargo este argumento no aborda el problema de la fundación de la libertad según la propia ratio de esta fundación es un argumento con respecto a la posición de Schelling pero no llega al fondo hay dos planteos que quedan pendientes primero cuál es el constitutivo de la omnipotencia eso tiene que ser distinto del signo de su presencia que haya una libertad creada muestra que hay una omnipotencia está bien pero no constituye la omnipotencia y es la omnipotencia en su constitución lo que posibilita a la omnipotencia hacer una libertad creada por eso Kierkegaard no resuelve en el fondo el problema metafísico el otro aspecto es cómo puede hacer la omnipotencia a estos dos interrogantes santo Tomás da una respuesta maravillosa es el problema del fundamento extrínseco y del fundamento intrínseco de la libertad de la libertad con respecto al fundamento extrínseco que es la omnipotencia divina bueno santo Tomás explica que Dios es el ipsum ese subsistence plenitud infinita de percepción ipsum ese subsistence omnibus modis indeterminatum no por privación como el unum neoplatónico sino por emergencia sobreabundante de perfección indeterminación de perfección suprema y absoluta el ese nosotros sabemos gracias al ens que es comunicable de hecho gracias a eso el ens es el ens es el resultado de la comunicación del ese naturalmente si Dios quisiera comunicar plenamente el ese en toda plenitud bueno ahí tendríamos lo que se llama Santísima Trinidad a lo cual accedemos solamente por fe y se sabe por la revelación nada más pero y es justamente la Trinidad lo que hace posible que haya creación que el ese sea comunicable pero además sabemos que el ese sigue siendo ese en los distintos grados y niveles en los cuales se realiza en los entes por eso el ese es una perfección que no no se agota por ningún otro nivel de perfección sino que supera toda perfección de ahí que el ese creado sea una perfección intensiva en este sentido el reflejo de la plenitud suprema del Ipsumese Subsistens es esto lo que Santo Tomás quiere decir cuando llama al ese actualidad de todos los actos y perfección de todas las perfecciones esto quiere decir que en la plenitud soberana del Ipsumese Subsistens todos los grados inferiores de realización posible del ese están contenidos y esto es justamente la unipotencia Dios puede hacer todo lo que entre bajo razón de ente tiene este poder absoluto esta es la entonces la libertad por esencia que pertenece al Ipsumese Subsistens Terzio Modo Perse Dicendi es propiedad del ser mismo divino resuelto de esta manera la más profunda y radical el problema de la unipotencia hay que abordar el otro problema del fundamento intrínseco de la libertad creada o sea como puede ser que haya fuera de la omnipotencia una libertad verdadera y no ilusoria una libertad tal que su ejercicio dependa de su ejercicio dependa la autodefinición eterna real de una persona plenamente responsable y que al mismo tiempo esté fundada en todas sus dimensiones por la omnipotencia Santo Tomás nos da la clave al mencionar al pasar en un texto de la juventud que el único que puede inmutar desde adentro a la voluntad es aquel que es la causa del ese de la voluntad lo que inmuta desde adentro a la voluntad es esta observación es importantísima reconduce todo el tema al ese participado sabemos que Dios es el Ipsum S subsistence omnibut indeterminado de todos los modos la creación es la comunicación fuera de Dios de este S según distintos grados cuando el S es comunicado no en toda su plenitud ahí lo que surge es la actividad surge es una manera de expresarme cuando el S es comunicado no en toda su plenitud entonces el S decae de esa plenitud lo primero que ocurre entonces es que el S no es subsistence Dios sino que es inherence pertenece a un ens sin embargo no deja de cumplir su función de hacer ser y por eso el primer efecto que produce el S es la subsistencia de ahí que el primer predicamento del ens sea la sustancia pero hay una manera muy particular en la cual el S hace subsistir es lo que ocurre cuando el S está ligado es poseído de tal manera que no se puede pertenecer esto les pertenece a las formas subsistentes los ángeles y el álbum humano y así esto se traduce a nivel operativo en una segunda flexión del S lo que era la plenitud universal del S subsistence de perfección en la cual converge en el acto primero y el acto segundo se debilita en la participación y se desdobla quitando esa universalidad total del S y desplazándola al nivel operativo es de ahí y es por eso que surgen en la criatura espiritual las dos aperturas espirituales para que el S participado recupere la plenitud que tenía en el S subsistente separado por esencia y por eso la criatura espiritual es capaz de Dios tiene la apertura universal del intelecto la apertura universal de la voluntad y es desde aquí desde esta apertura universal y la tendencia que surge a partir de la comunicación que Dios hace del S que se funda la activación primigenia de la voluntad que mencionáramos antes pero justamente por eso y aquí se sigue que la criatura espiritual mediante la voluntad tiene a su disposición total la manera de determinar la expansión del S inactu según sus decisiones y por eso el resultado de su obrar va a dar una configuración espiritual única y responsable y es justamente aquí donde se encuentra el núcleo de la fundación metafísica de la libertad radical justamente porque el S del que hablamos en la criatura es participado depende integralmente permanentemente y bajo todo respecto del S por esencia que es Dios al mismo tiempo porque es S realmente indeterminado posee en sí mismo la capacidad de la propia expansión y determinación y de ahí que la criatura espiritual sea al mismo tiempo totalmente dependiente y por vía de esta dependencia radical sea totalmente independiente y de ahí que tanto se aumente su independencia cuanto mayor sea en ella su dependencia con respecto a Dios por eso escribía Santo Tomás se dice que la voluntad tiene dominio de su acto no por exclusión de la causa primera sino porque la causa primera obra la voluntad de tal manera que no la determina sino que la determinación del acto queda bajo el poder de la razón y de la voluntad así mismo Santo Tomás cito otro texto cuestión de cuestiones de veritate cuestión 22 cuando una naturaleza es más cercana a Dios tanto más fuertes en ella la semejanza con Dios por eso cuando una naturaleza es más cercana a Dios tanto más es capaz de inclinarse desde sí misma la naturaleza racional que es la más cercana a Dios en absoluto no sólo tiene la inclinación hacia algo sino que además tiene sobre esto el dominio sobre su propia inclinación de tal manera que puede inclinarse o no inclinarse y determinar desde sí misma su propia inclinación de ahí que otro texto de Santo Tomás la voluntad por lo que a ella respecta es siempre libre de ahí que las cosas de las cuales la voluntad es principio son sólo aquellas que pueden ser y no ser la voluntad tiene una verdadera creatividad conclusión dicho todo lo que hemos dicho se ve y se entiende que justamente porque es el Ipsum S subsistence y por consiguiente el único que puede comunicar el S sólo Dios puede fundar una subjetividad real en su subjetidad sin hacer de ella un objeto nosotros contamos ya con las subjetividades no podemos constituirlas no podemos producir una contamos con ellas Dios la produce como la produce fundando desde el S participado de manera necesaria a todos los niveles la autodeterminación de esa criatura que posee el S además se entiende que en razón de la libertad así entendida porque la libertad la voluntad libre es el principio originario de lo que puede ser y no ser en cuanto al ejercicio del acto y a la puesta al acto de todo lo que entra en la subjetividad la voluntad libre realiza de la manera más profunda la inmanencia espiritual ¿por qué? porque en el orden del conocimiento la inmanencia es sólo formal de las especies y formas y grados de perfección de las cosas que asimilamos pero acá está la puesta misma en acto incluso del acto de entender por eso la manera más profunda de crear por participación es el querer así en la visión beatífica es mediante el ejercicio activo de la libertad inmutable y sempiterna que Dios entra en la intimidad de la subjetividad consumando la beatitud del alma que lo contempla y con razón y concluyo Fabro reconocía en santo Tomás al más ferviente cantor y al más profundo doctor de la libertad bien hemos terminado en tiempo el tiempo previsto al menos así que ahora quedo abierto a las preguntas que trataremos de responder en la medida de nuestras posibilidades procedo con las preguntas la primera es ¿cuáles son los grados de libertad en relación a la pecabilidad e impecabilidad teniendo en cuenta no sólo a Dios sino también al hombre en sus diferentes estados por ejemplo la Virgen María o Cristo nuevamente la presencia de una inmutabilidad no no suprime no cancela bajo ningún concepto la la libertad de ninguna manera estoy buscando un texto de santo Tomás donde santo Tomás explícitamente se refiere a esto denme un segundo porque me preveía que iban a hacer este tipo de preguntas para santo Tomás lo 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 abordo directamente por el lado de la voluntad misma de Dios porque es el mejor modo de entender esto la voluntad de Dios estoy citando a santo Tomás joven tenía 26 años el escrito sobre las sentencias 24 la voluntad de Dios se compara a ambas posibilidades pero no por modo de mutabilidad de tal manera que pudiera primero querer algo y después no quererlo sino más bien por modo de liberalidad de generosidad porque el acto de su voluntad siempre está bajo su control bajo su poder así que para santo Tomás claramente la ratio de mutabilidad no pertenece a la razón de libertad hay un error que ocurre muy frecuentemente cuando se trata de hacer el pensamiento analógico se transfiere a la realización suprema de la cosa lo que hay de potencia y de defecto en los inferiores no hay que decir que para poner el ejemplo de la impecabilidad de Cristo por ejemplo que es más fácil el Señor Jesucristo nuestro Señor tenía desde el primer instante de la concepción la visión beatífica así que su situación es exactamente la misma que la de santo Tomás en el cielo ahora bien cuando se habla de la presencia de un alma en el cielo se está hablando y santo Tomás lo dice explícitamente de el ejercicio sempiterno e inmutable de una elección voy a leer el texto porque si no lo leo no lo van a creer los tomistas santo Tomás dice entonces hay ciertas cosas que están ordenadas al fin último de la bienaventuranza que se unen se conjugan se confunden con el mismo fin como ver a Dios amarlo etcétera y con respecto a estas cosas habrá sempiterna y libre elección lo digo en latín y es lo mismo la visión la visión beatífica y este es el error de todos los tomistas muchos de ellos amigos míos que yo conozco del mismo modo que es dificilísimo entender la noción tomasiana auténtica del acto de ser es sumamente difícil entender realmente la noción tomasiana de la libertad del acto lo mismo debe decirse entonces de toda persona que esté en la visión beatífica el caso de la virgen maría ella cuenta con una asistencia especial del espíritu santo por el cual está protegida de modo especialísimo para que no caiga en pecado sin embargo ella no tiene la impecancia ontológica es distinto hay una protección existencial es otro problema no tuvo la visión beatífica desde el inicio y después los ángeles tienen una situación semejante salvo que en ellos hay un solo acto que define para siempre el uso de esa libertad lo que ocurre en la eternidad beata análogamente también en el infierno es que si pudiéramos lo uso con una imagen ahora es una una metáfora un ejemplo que voy a utilizar pero es como si pudiéramos sacar una foto de una flor en el momento mismo en que florece pero sin lograr que ese acto se fije manteniéndola en toda su riqueza y vitalidad es así como Dios es feliz durante toda la eternidad sin transcurrir de a poco Dios no está en el tiempo está en la eternidad algo semejante va a tener por participación la criatura beata y también análogamente la condenada pero por otros motivos así que bueno la libertad va a fijarse cristalizarse sin dejar de ser libertad y sin convertirse en necesidad pasamos a otra pregunta la siguiente pregunta que tengo es ¿qué consecuencias tiene la libertad radical de santo tomás en la polémica de auxilis? bueno lo que acabamos de decir es la solución a la polémica auxilis es la solución lo que pasa que no lo vio nadie porque la solución pasa necesariamente por entender qué es el S intensivo y como nadie entendió el S intensivo hasta Cornelio Favro de alguna manera Gilson ese problema no tenía solución todas las soluciones de bañes después la gracia suficiente la gracia eficaz la promoción física son todas explicaciones vacías vanas cubistas diría incluso y alambicadas que obedecen a la confusión entre el S y la existencia entonces justamente la solución es esta que no inventamos que está en santo tomás hay que leerlo simplemente dejarlo hablar pero que a causa de la incapacidad para entender el S intensivo siempre quedó escondida obnubilada opacada opacada bueno la siguiente pregunta es Cornelio Favro él introduce este concepto sobre creatividad participada para explicar la libertad claro este entonces igual santo tomás por ejemplo las cuestiones sobre malo él parece indicar que no es Dios el autor de la obra mala de la criatura entonces pareciera ver que en la noción de libertad hay una especie de creación ex nígilo del acto pareciera entiendo bien la pregunta pero ahí hay que evitar hacer del mal un ente el mal es siempre privación y entonces el acto malo en todo lo que tiene de acto presupone el acto de ser y la operación de la voluntad todo eso es carga positiva es perfección y exacto y todo eso entonces en toda la cascada viene del autodominio y control de la voluntad sobre su acto que presupone el acto de ser participado intensivo y presupone entonces la causa primera que proporciona ese acto intensivo todo eso viene de Dios pero la falta de orden que ese acto tiene al fin eso viene solamente de la voluntad de la voluntad libre creada por eso en el orden del mal en lo que hay de privación la causa primera del mal es la criatura mala y Dios no es causa ni directa ni indirecta del mal santo Tomás lo afirma en otro contexto explícitamente te pregunta ¿considera usted que es posible un argumento moral de la libertad para la existencia de Dios? no ahí hay que evitar la confusión todas lo que llaman hoy en día las vías antropológicas o de la subjetividad o del espíritu humano son todos 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 intentos vanos que terminan en la inmanencia y terminan por hacer de Dios la proyección del fondo del espíritu humano y por consiguiente terminan por darle la razón a Feuerbach a Nietzsche y a Marx esto es muy grave muy grave y siempre están los que coquetean con estas cosas tal vez por incapacidad por falta de penetración metafísica por incapacidad de entender las vías tomasianas y buscan siempre el deseo de buscar algo alternativo y coquetear pero es absolutamente imposible una vía por estos lados en cambio el análisis ontológico metafísico de la estructura de la libertad tal como lo hemos presentado es reconducible a la primera vía a la segunda de algún modo a la cuarta pero esto es otro tema no es el argumento moral y no es el argumento que va del orden de la voluntad al deseo de la felicidad en general de ahí no se desprende la existencia de Dios si Dios existe él es el objeto que va a ser feliz a la voluntad pero de que la voluntad busque la felicidad no se sigue que Dios exista eso hay que demostrarlo por otros caminos la siguiente es gracias por la ponencia padre mi duda sería la siguiente y teniendo en cuenta lo que dice Fabro de que el ateísmo siempre implica un trauma en la libertad acaso esto implica que el ateo por ser ateo y en la medida en que no retracte su ateísmo está impedido de poner plenamente su acto de libertad bueno ahí tenemos que hacer una distinción muy precisa hay que distinguir la libertad radical la constitución de la libertad que es de lo que hemos hablado en su fundación la estructura ontológica de la libertad hay que distinguir eso por un lado y por el otro el paso al acto libre y cuando se pasa al acto libre se puede decir que la expansión del ese inactu depende del objeto al que tienda esa libertad y por eso la única manera de realizar de traducir toda esta energía profunda en acto segundo y de desplegarla y entonces de realizarse como ser libre es la intención del fin en concreto que es Dios y entonces en el orden sobrenatural la caridad de tal modo que todas las personas que están en pecado y que no aceptan a Dios no tienen plenamente realizada su libertad están muy limitadas también en el uso de la libertad esto no quiere decir que pierdan la capacidad de ejercerla pero la realizan mal por la mitad o mucho menos por eso el santo Tomás va a decir cuanto alguien tiene de caridad tanto más tiene de libertad pues el despliegue y pues ya eso después nos abre al orden sobrenatural la vida de la gracia la acción de los dones del Espíritu Santo que liberan al hombre a suprema libertad pero ya es otro tema teológico yo lo abordé en el ámbito filosófico la estructura del acto humano por lo que entendí es intención concilio consenso y elección ¿cómo puedo entender el proceso volitivo en relación con la inteligencia y la libertad? bueno eso eso es digamos simplemente hay que leer el vuelta al tratado del hombre y ver todos los análisis de los pasos del acto humano están los actos con respecto al fin los actos con respecto a los medios y los actos al final con respecto al uso práctico nada de lo que dijimos cambia sustancialmente esa clasificación que en realidad no es tan digamos no está así exactamente en Santo Tomás está tomado de Certi Lange en su libro La Moral en Santo Tomás no está mal lo explica muy bien Vernot también en su tratado sobre su libro su manual sobre el hombre lo único que hay que precisar y entender es que la intención finis es la intención libre del fin en concreto y a partir de esa intención libre del fin en concreto se desencadena todo el resto de secuencias de los momentos deliberativos del intelecto y de las subsiguientes adhesiones de la voluntad después si me interesa mucho subrayar y añadir una cosa que suele dejarse de lado y que omitía en la exposición para ahorrar un poco de tiempo lo mencioné explícitamente que omitía esto y es el hecho de que Santo Tomás afirma explícitamente explícitamente que gracias a la reflexibilidad de la voluntad esta capacidad de volver sobre sí misma y controlar sus actos la voluntad usa de sí misma impera su propio acto determina y elige su propio acto y por eso Santo Tomás dice explícitamente que con respecto a su propio acto en todos los actos de la libertad de la voluntad se puede hablar de una elección del propio acto y esto está en prima secunda 16 4 ad tercium justo cuando Santo Tomás concluye su estudio sobre la elección esto sí es muy importante porque quiere decir que entonces también en el ejercicio del acto de la intención se puede aceptar en cierta manera la presencia de esta elección en el sentido del control que se ejerce libremente sobre el propio acto la siguiente pregunta es ¿qué opina de la propuesta de Marín Sola y Maritain y cuál sería el error por no considerar el S intensivo? Están hablando de Maritain sí con respecto a la moción rompible la postura de Maritain ahí es debo reconocerlo es una de las mejores cosas que este autor ha escrito es un tomista en general más allá de la fama que tiene pienso yo mal merecida bastante flojo pero en este punto su presentación de la moción que él llama moción rompible la acción divina que es como indiferente y se puede y que de suyo conduce al bien pero que se puede bloquear es lo más cercano a la solución metafísica del S intensivo y digamos para quien no conoce y no puede entender la noción de S intensivo es lo más acertado ciertamente es una propuesta mucho mejor que la falsa distinción entre gracia suficiente y gracia eficaz que proponía la escuela tomista clásica eso es lo que opino con respecto a este punto después el resto Maritán dice cualquier cosa sobre todo en las aplicaciones de la filosofía política de la libertad cualquier cosa bueno la siguiente pregunta es el concepto del corazón es un concepto muy recurrente en la escritura y mi duda sería en qué parte de concepción filosófica de santo Tomás entraría en juego al momento de la voluntad este tipo de preguntas me la han hecho muchas veces en el seminario donde estuve hasta hace poco era un seminario formado por típicamente después hubo un momento de conversión al tomismo después bueno ahora ya es otra cosa pero un seminario formado por la nouvelle theology que es un delirio tiene aportes buenos pero en general es una cosa mala hecha a propósito para alejarse de la buena teología clásica y sobre todo de la metafísica de santo Tomás y la nouvelle theology proponía una teología bíblica como alternativa a la teología escolástica aristotélica y por eso trataron de recuperar y revitalizar todas estas nociones hebreas etc hay que decir dos cosas primero el dios sabio que es el único sabio como dice la conclusión de la carta a los romanos capítulo 16 es el que creó el intelecto humano y le dio la capacidad de entender y ese dios entonces quiere que el intelecto humano se optimice y eso se hace haciendo buena metafísica los textos bíblicos cuando presentan este tipo de nociones presentan nociones descriptivas de primera descripción e intuición tal como una persona hebrea de la antigüedad podía entenderlo porque están son textos escritos para las personas simples no es un tratado de metafísica no es un tratado de filosofía del hombre la biblia por eso sería una estupidez y perdónenme esta expresión pretender que no existe el intelecto agente distinto del intelecto posible porque la biblia no lo dice y que entonces jesús no tuvo intelecto agente que eso es una teoría de santo tomás bueno los que piensan así lo siento mucho pero no tienen capacidad siquiera para leer la biblia si que la biblia no lo menciona no quiere decir que no exista del mismo modo que porque la biblia no menciona la composición química del agua no quiere decir que no exista eso es accesible alquímico que puede profundizar ese punto y del mismo modo la estructura ontológica del hombre es accesible al filósofo que puede profundizar ese punto y esto no es opinable es ciencia filosófica la antropología bíblica en este sentido que acabo de intentar expresar describe al hombre y el hombre tiene entonces una parte que se corrompe y que lo empuja para abajo y se llama basar y es lo que traduciríamos como cuerpo pero no es exacto es el viviente en su viviente corporal en su debilidad y es un cuerpo animado un cuerpo que tiene tiene vida y entonces también es nefesh y es lo que sería alma vida el principio edificante y lo que viene de Dios para que viva eso es lo que Dios sopla para que funcione es el espíritu y es lo que sale cuando el hombre se muere lo que exhala eso todo eso son descripciones no se refiere a la estructura ontológica de la materia y la forma del hombre en el sentido más profundo del término que no es negado por la vida el corazón en el sentido bíblico expresaría lo más profundo de la constitución existencial de la persona humana en este sentido de manera descriptiva y aproximativa figurada si queremos la noción bíblica de corazón expresaría lo que se quiere decir cuando se habla de la libertad radical como núcleo originario de la subjetividad pero hay que hacer estas precisiones porque si no se hace una mezcolanza enorme y se hacen propuestas malas en filosofía y en teología sobre todo que apuntan a una falsa dialéctica que tiene su origen próximo a la historia en la nouvelle teologie de Lübach Congar Chenu sobre todo de Lübach Danielu después von Balthas para terminar la última pregunta es ¿qué obra recomendaría para un entendimiento profundo de la libertad en el tomismo? bueno hay poco escrito para este tipo de profundizaciones están las cosas que escribió Cornelio Fabro en varios artículos en italiano hay algunas cosas traducidas al castellano se lo ha acusado a causa de esto de voluntarista lo cual es es un error grave porque el voluntarismo no consiste en la afirmación de la superioridad de la voluntad sobre el intelecto sino que consiste en desligar la potencia operativa de su referencia constitutiva al acto y hacer de todas estas cosas el efecto de un arbitrio decisional divino ese es el voluntarismo pero están los dos libros al menos el libro de Fabro que puedo recomendar Reflexioni sulla libertà de Maggioli Editore Perugia 1983 después está el artículo sublime acto existenciale ed impegno de la libertà de Divus Thomas también del año 1983 la última parte de ese artículo fue publicada en la revista Gladius Argentina de 1986 el número 2 si mal no recuerdo hay que decir que es la última parte que no se entiende si no se lee la primera parte del artículo por eso hace falta leer la otra parte que no ha sido traducida al castellano todavía no sé si los que están haciendo el trabajo de la publicación de las obras de Fabro algún día lo van a traducir al castellano estaría bueno que lo pudieran hacer pero bueno el único que ha profundizado estas cosas de manera pertinente es Cornelio Fabro los demás que yo conozca que yo sepa no han llegado a identificar estos puntos hay algunos autores después en Italia que han tratado de manejarse pero siguiendo siempre lo que Fabro ha mencionado en castellano no conozco otro autor no conozco